Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon Otaveth. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, hoy voy a hablar de un tema para mí súper gracioso y es el tema de las palabrotas, pero estamos, yo voy a hablar de una expresión nada más y es una expresión que en Lightspeed Spanish la hemos usado mucho, ¿vale? Y es la expresión de puta madre. Ok. Primero, tengo que decir que en un vídeo que hizo Cintia con su hermana, ¿vale? El que hizo Cintia, ella, su hermana, le preguntó ¿Qué tal estás, Cintia? Y ella dijo de puta madre, ¿vale? La cantidad de preguntas que hemos tenido sobre esa respuesta. Ha sido increíble. Mucha gente no pudo capturar lo que dijo Cintia. Y en YouTube nos preguntaba la gente ¿Qué decía Cintia? Y ponían como algo fonético, ¿sabes? Lo que pensaban ellos que decía Cintia. Pero bueno, tuve que explicar en mis comentarios que es una expresión que principalmente viene de España. Se usa en España y no es un insulto. En absoluto, para nada. Es lo que pasa. Aquí en Inglaterra, si alguien nos pregunta How are you? Respondemos con algo como I'm the dog's bollocks. ¿Vale? No es un insulto. Es como decir Estoy fenomenalmente bien. Estoy de maravilla. No podría estar mejor. Solamente eso. Claro que la expresión usa palabrotas. ¿Vale? Y allí tenemos el problema. Porque en España si dices tú a alguien Estoy de puta madre La persona, la mayoría de las veces la persona se va a reír. Va a decir Ah, ja, ja, ja. De puta madre. Qué bien. Me alegro que estés de puta madre. Vale, la, 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 la. ¿Vale? Especialmente si eres extranjero. ¿Vale? Porque para un español un extranjero diciendo Estoy de puta madre Es como... parece muy gracioso. ¿Vale? En España el problema es que en otros países hispanohablantes Entonces esa expresión que yo sepa no se usa. ¿Vale? Ellos tienen sus propias expresiones, sus propias, propias maneras de decir cosas Entonces es una expresión que viene y que se usa principalmente en España. Pero no es un insulto Pues el otro día yo recibí un email de un tío, un hombre y el hombre dijo Hola Gordon, me llamo, no me acuerdo, no importa Y dijo Hasta la fecha me ha gustado su trabajo Pero ahora he oído en un podcast una palabrota Y no estoy nada contento con ustedes Yo soy muy religioso, dijo Y encima soy caballero Que es gentleman, ¿no? Y por favor que dejen ustedes de decir palabrotas O si no voy a terminar mi comunicación con ustedes Y bueno, me hizo mucha gracia A Cintia no, ella se enfadó un poco Pero me hizo mucha gracia por muchas razones Por ejemplo, yo no tengo nada en contra de la religión de otra persona Qué bien que tenga esa persona una fe Muy bien, yo tengo mi fe Es una fe muy, muy, muy fuerte Pero es mía Y yo no voy diciéndole a la gente que tenga mi fe ¿Vale? Tampoco quiero que me hagan eso ¿Vale? Para mí es muy... La religión, la fe es algo muy privada Privada Personal ¿Vale? Pero para este hombre no Él estaba súper enfadado ¿Y qué hice yo? Pues le respondí de manera muy educada Y le dije que lo siento mucho Pero intentamos enseñar un español corriente, moderno De España ¿Vale? Y de vez en cuando usamos palabrotas Porque así... Así es ¿Vale? En España Y si vas a España Por ejemplo, para vosotros Si vais a España Vais a escuchar en los bares En muchos sitios Palabrotas Es normal Así hablan los españoles Eso forma parte de su cultura Entonces, sí Por ejemplo Si a ti no te gusta ¿Vale? Escuchar palabrotas Es mejor que no te vayas a España ¿Vale? Pero te... Os digo una cosa He oído De... Por ejemplo De Argentina La gente usa muchísimas palabrotas Distintas ¿Vale? Son las... Las suyas Pero... Palabrotas Y he vivido en México Y os digo la verdad Que en México Se usan palabrotas Así Simplemente Son distintas Y lo que pasa Una palabrota De España ¿Vale? Se toma muy mal En México Porque parece muy fuerte ¿Vale? Y a veces Una palabrota De... De... De México En España O... No es una palabrota Por ejemplo La palabra madre En México En México Es una palabrota En España Es... Madre ¿No? Entonces depende de cada país Mi... Mis consejos son de... De no usar... Palabrotas En general ¿Vale? Hasta que... Conozcas... A... A esa persona O... A ese grupo Entre amigos Muy bien En la calle ¿No? En el supermercado En... En la cafetería No Porque... No lo haríamos... ¿Sabes? En la vida normal Y los españoles No hablan así Con... ¿Sabes? Con los no amigos Pero entre amigos Entre familias Si es muy común ¿Vale? Entonces La expresión De puta madre Simplemente quiere decir Estoy muy bien Muchas gracias Y... La vas a... La vais a oír Y escuchar ¿No? Pero no es nada fuerte Nada fuerte Entonces Espero que Haya ya Contestado Las muchas preguntas Sobre esa expresión ¿Vale? Entonces Nos vemos Hasta luego